¡Suscríbete al canal! 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 Vamos ganando. Que justo me has pegado, cabrón. Vale. La peña campea muchísimo, eh. Ya sé yo por qué debo jugarle a este juego, tío. Ya lo entiendo, ya lo entiendo. Porque aquí campea a estar perro, tío. Mira que no hay parro. No me sale. Me van a pegar un pancáneo y me van a pegar, tío. Me ha visto. Me ha visto. El puto franco ese. Ah, tengo este, tío. Tengo para correr. Sarto no está, pero lo de correr, sí. ¿Vale? Que campean, tío. Que asco dan, tío. Ahí no va a sobo, porque está el típico franco filipollas. No veo nadie, tío. Ahí hay uno, tío. Toma, dos por uno. Lo den por culo. Filipollas. Bah, venga, hombre. Dos por uno. Venga, gama, dos por uno. Venga. Me lo comeré yo. Tío, aparece por detrás, tío. Esto es una película porno, tío. Es que es una película porno. Siempre te matan por detrás. Madre mía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una granadita ahí, otra para ti y otra para tu mujer. Mierda, tío. Ustedes no estaban todos. ¿Lo habéis visto? Hijo de puta, qué camperos, tío. Venga ya, hombre. Y vení a ti. Desgraciado. Uy, que está aquí. Mira, ahí no lo acusillas. Tócate los cojones. Viva, viva mi conexión y viva la del Call of Duty. Bueno, al menos hemos ganado. Sí, señor. Bueno, chavales. Con mis típicas cagadas y mis típicas no sé qué. Partida de Call of Duty a Vanguard Fire en modo clásico. Duplo por equipo clásico. Quienes lo trae sin nada, ¿vale? 18, 14. Espero que me haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Chaito. Chaito. Gracias.